Ese apoyo, pero no estuvo exento de crítica. Guadalupe de la Fuente, desde Vox, le recriminaba en el pleno esto a la alcaldesa. Brevemente, por favor. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Una es que efectivamente acaba usted de decir, no le iba a hablar, pero acaba usted de decir algo importante. Y es que para sacar cualquier proyecto, este ayuntamiento va a necesitar hablar con la oposición. Bien, somos mayoría, no dirigimos, no gestionamos, pero sí podemos bloquear cosas que no entendemos. Porque no se nos dé la documentación necesaria, porque no se nos den las explicaciones necesarias. Yo le sugiero que si quiere sacar algo de ahora en adelante, cualquier proyecto, negoce usted con la oposición en adelante. Porque si no, le quedan dos cosas. Una es negociar y otra es dimitir. No le queda más. ¿Vale? Y por supuesto, vuelvo a repetir, le solicito que el señor López Sevillano, que no ha tenido ni la poca vergüenza de asistir aquí hoy, ni la delicadeza, para que ustedes, que son el equipo de gobierno, saquen esto adelante, él no ha venido. Él no ha venido. Y espero que sea justificado, porque si no es un cobarde. Bueno, les agradezco a todos ustedes sus intervenciones. Nosotros estamos aquí como equipo de gobierno en representación de todos los miembros, dando la cara e intentando sacar esta propuesta y otras muchas adelante. Bueno, pues estará el final del pleno, la intervención de la concejal de Vox, o Guadalupe de la Fuente. Y tenemos a través de línea a Nieves en Roses, portavoz de los populares y jefe de la oposición. ¿Cómo estamos, Nieves? Bien, bueno, Antonio, bien, estamos bien. Bueno, se sacó adelante por parte del equipo de gobierno algo que estaba enconado, pero que el voto de responsabilidad de la oposición lo ha dejado libre para poder seguir tramitando estos expedientes de crédito. A ver, enconado no es que estuviera enconado por parte de la oposición, sino que la oposición lo que había hecho era pedir los informes necesarios para poder llevar a cabo la modificación presupuestaria. De hecho, no hemos tenido informes de lo que se va a llevar a fiestas y hemos tenido informes de los órganos de gobierno. Sí tenemos informes de los monitores y tenemos informes de la piscina. Yo creo que, efectivamente, hay un momento en el que las modificaciones presupuestarias y el reconocimiento estadjudicial de crédito tienen que ser informados correctamente y saber de dónde se ha sacado el dinero y de qué partida y por qué esa partida se ha quedado sin dinero y qué uso se ha hecho de ese dinero, que es lo que nosotros preguntábamos, para aprobarlo. No era otra cosa. Así es muy sencillo. Y si resulta que lo que se ha utilizado de ese dinero es para hacer otras cosas y se han dejado total y absolutamente sin crédito las partidas importantes, pues es una responsabilidad de la gestión del equipo de gobierno. Por eso, pues en general, todos hemos pedido la responsabilidad del concejal de deportes y de festejos, Fernando López Sevillano, y yo concretamente le he dicho a la señora alcaldesa que debería pensar si este concejal debe tener delegada la concejalía de urbanismo, que es una de las más importantes de un municipio. Pues esto es lo que nos contaba Nieves en Roses en los micrófonos de Onda Cero Sierra. Como pueden comprobar, en todos los sitios cuecen habas. Una situación complicada la que tiene la alcaldesa socialista del municipio de Colmenarejón porque le están pidiendo la dimisión de sus compañeros, en este caso de coalición. Una situación difícil la que le está poniendo la oposición, pero es que la oposición siempre pone las cosas difíciles a los equipos de gobierno. Y yo no sé qué opina un socialista como es Ángel Martínez de Moral Zarzalo, que está viviendo su compañera en Colmenarejo, también del mismo partido. ¿Cómo estamos, Ángel? Bueno, al final... Buenas, Luis, y buenas tardes a todos. Al final, estos equipos de gobierno que se formaron en 2019, que hay tanta separación de grupos, pues sufren un trayecto muy largo municipal. Entonces es muy difícil gobernar y llegar a acuerdos sólidos que puedan hacer que se pueda gobernar bien. Yo creo que hay que estabilizar a los gobiernos, pero llegando a acuerdos y llegando a acuerdos en los que todos estemos de acuerdo. Oye, me está entrando música de fondo. De fondo, de fondo. La sintonía está, pero bueno, a ti te oímos perfectamente. Ángel, digo esto porque tú has estado en gobierno, con el actual equipo de gobierno actual, estuviste en gobierno en la pasada legislatura, y ahora parece que las cosas que te valían en la legislatura pasada no te valen en esta legislatura al estar en la oposición. Ay, bueno, Luis, voy a empezar... Juan Antonio, Juan Antonio. Juan Antonio. No me metas... Luis está en la SER, el blomo. Perdona, sí. Le saludamos también, eh. Voy a empezar a romper algunos de los marcos comunicativos que marca el equipo de gobierno y que trasladas tú con tu pregunta porque no está muy bien expresado. Yo estuve con uno de los grupos que está ahora en el equipo de gobierno, no con el mismo equipo de gobierno, es muy diferente el equipo de gobierno, y ni siquiera ese grupo de gobierno que es vecinos es el mismo vecino que con el que yo condené. Entonces, voy a empezar a desmontar tu primera pregunta. No, yo no estuve gobernando con el actual equipo de gobierno y dentro del anterior equipo de gobierno había otros partidos, como era Mora Fasal en Común, que procuramos una información... Bueno, pero que se salió muy pronto también. Sí, se salió muy pronto del equipo. Pero hicimos cambios para procurar una información municipal institucional. Yo siempre solicité que fuera una información válida, transparente, una información que representase a la institución. Incluso el reglamento que ayer se propuso para que se inicien los trabajos ya lo tenía en la mano el propio grupo de vecinos. Entonces, dos cosas que remarca. Primero, que ni siquiera goberné con el mismo equipo de gobierno. Era muy diferente. Y ese es un marco que hay que romper porque la verdad es que molesta un poco que se repita, es que lo que antes valía no vale ahora. Pues no, es que lo que antes valía no era lo mismo que había. Ahora tanto el grupo de vecinos ha cambiado mucho y en sus formas han cambiado mucho y los que acompañan no tienen nada que ver. Entonces, no es lo que antes valía. La situación anterior era una y ahora es otra. Incluso, estando en un equipo de gobierno donde estaba vecinos, desde el grupo socialista, se procuraron situaciones para mejorar la comunicación. Creo que es más correcto así. Para sentar unas bases en las que podamos debatir tanto prensa como gobierno municipal como el grupo de la oposición en unas bases más realistas. ¿Pero en qué no estáis de acuerdo exactamente con el capítulo comunicativo del actual equipo de gobierno? Bueno, simplemente esto es querer saber si queremos la BBC o queremos Telemadrí. Es cuestión de querer una comunicación que represente a la institución, bidireccional con los ciudadanos, que sirva para el desarrollo del municipio en el exterior, o una comunicación que sea una herramienta del control del equipo de gobierno, que no tenga calidad en su gestión pública como las otras áreas, que no tenga una calidad técnica y que utilice esta comunicación de forma partidista. Es muy sencillo. Pero coincidirás conmigo que esto se repite en todos los ayuntamientos. Esa comunicación siempre es más partidaria, obviamente, de lo que hace un equipo de gobierno, pero ya puede ser gobernado el Partido Popular en Collado Villalba o puede ser gobernado el Partido Socialista en Galapagar. No estoy de acuerdo tampoco en ese marco que me intentas poner. La revista municipal de Torrelodones, por ejemplo, gobierna a los mismos vecinos y, sin embargo, tú te puedes informar de los actos que ha hecho el Partido Socialista dentro de la agenda municipal, no dentro de la parte que dejan a los partidos políticos. Se puede ver como otro tipo de comunicación es posible en otros municipios en los que, por ejemplo, no se retuitea de manera institucional entrevistas personales de gente del equipo de gobierno. Hay muchas formas de hacer comunicación y te puedes ver a municipios gobernados por el Partido Socialista donde es transparente, es una comunicación pública, institucional. Entonces, no es verdad que en todos los sitios se hace igual. Digo esto porque al final una cosa, lo que molesta cuando uno está en la oposición, cuando está en el gobierno, pues no le molesta. Pues no, no es así. Yo te lo digo yo que sí, que sí es así. Te lo digo y te lo aseguro, ¿eh? Fíjate, Luis, que lo que nosotros estamos... Juan Antonio. Juan Antonio. Ángel. Lo que estamos proponiendo con nuestro reglamento es la duración de los cargos por más tiempo de lo que dura una legislatura y elegidos por tres quintas partes del pleno que es más representativo que lo que es solo el equipo de gobierno. Entonces, al final es sacar la decisión de la comunicación de las manos también, incluso de la oposición. Fíjate. Yo entiendo que es una situación difícil cuando uno está en la oposición y tú estás ahora en una situación, Ángel, en el municipio de Morra Zarzal, pues que te quedaste... Yo no sé si no intentaste en ningún momento llegar a un acuerdo para estar dentro de ese nuevo equipo que surgía o por el contrario te dejaron fuera. No sé cuál es... Realmente no sé cuál fue la situación. Pues mira, dos no llegan a un acuerdo cuando alguna de las dos partes no consigue creer que ese acuerdo es justo. Nosotros llegamos a un preacuerdo, fíjate si lo entendamos. Yo estuve sentado hasta la última madrugada y llegué a un preacuerdo que el resto de la organización no vio a bien tener en cuenta y salimos de la configuración de los distintos gobiernos sale la configuración de los diversos políticas que se hacen. Y no es igual que yo hubiese entrado ahora o que yo entré ahora en un gobierno a través del Partido Socialista pactando con la gente que está gobernando ahora que lo que pudo suceder en 2019 o de lo que pudo suceder en 2016. Y las circunstancias cambian y la gente también cambia, las personas también cambian. Entonces no es lo mismo. En fin, yo... Escucha, Antonio. La situación es... Yo sé que, repito, que es complicada y que es algo que es un doy nominal común de queja siempre de la oposición por parte del equipo de gobierno. Pero es que al final quien gobierne los concejales de área y, repito, tú lo has tenido también porque en la legislatura pasada tú estabas ahí pues era más fácil entrevistarte representando a un área como el de Juventud en un momento determinado que estando en la oposición. Yo eso lo entiendo perfectamente. Sí, sí. No tiene que ver con cómo hagáis la comunicación los grupos y los medios privados. Sí tiene mucho que ver con cómo esa información que los grupos privados de información se transmiten a través de los canales públicos de los canales públicos. Te he puesto un ejemplo. Cuando a mí la prensa me llama tanto vosotros como otros compañeros para hablar de algo político esencialmente municipal desde las cuentas municipales no se repitea porque parece ser que no es del interés de la ciudadanía. Sin embargo, los grupos hacéis entrevistas que no tienen que ver con la política municipal que tienen que ver con características personales del equipo de gobierno y esas entrevistas sí que son utilizadas por los medios públicos para hacer publicidad. Hombre, yo creo que las veces yo te lo digo en mi caso yo creo que son menos las veces que hacemos entrevistas personales. O sea, cuando es... La crítica no es hacia... No, 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 no. La prensa hacéis vuestro trabajo lo mejor que podéis. Sí, sí, no, no, pero digo... No trata el equipo de gobierno esa información para sus propios objetivos. No tiene nada que ver con la prensa. Tiene que ver con cómo se trata la información desde el ámbito municipal. Y no solo eso. Las redes sociales como las trabajan, cómo se trabaja la revista municipal, qué contenidos, qué tono, qué verbos, qué formas verbales se utilizan. Es todo un compendio de mejorar la comunicación institucional. Y creo que plantear medidas que lo mejoren siempre es bueno para la ciudadanía. Estoy convencido de ello. Siempre es bueno aportar en estos casos. Ángel, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y entendernos. Siempre aquí estamos. Pero lo que no te voy a perdonar es que me llames Luis tres veces en la antena. Es que uno se confunde de piso a veces. Ya, ya. De planta, de planta. El aprecio que tenemos siempre es mucho. Lo sé, lo sé. Porque he tenido muchos años trabajando con vosotros que sois los que dais capacidad de que se sepa lo que hacen los grupos municipales, de que se sepa lo que hacen las instituciones y de que se sepa qué pasa en la comarca. Un abrazo grande, Ángel. Gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Si queréis acertar en la elección del Centro Educativo Concertado para vuestros hijos, os invitamos a conocer el Colegio Leonardo da Vinci en Morar Zarzal. Descubre un proyecto educativo donde el programa da Vinci está centrado en el desarrollo integral de los alumnos. Deportes, idiomas, tecnología, artes escénicas, desarrollo personal, visítanos en CLDV.es. Crecemos aprendiendo. Feria de la Cerveza Artesana de Cerceda, 28 y 29 de mayo. Ven a disfrutar de las mejores cervezas artesanas y ecológicas. Tendremos música en directo, cata de cervezas, sorteos, mercadillo y mucho más. Recuerda, sábado 28 y domingo 29 desde las 12 de la mañana en la Plaza Mayor de Cerceda. Más información en www.turismobcm.org y en Facebook, Feria de la Cerveza Artesana de Cerceda. Ven a disfrutar. ¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas. Llega a Villalba Circo Coliseo. El circo que presenta lo que anuncia. Espectáculo único con el increíble Hombre Bala. La doble rueda de la muerte a cuatro personas. Los temerarios motoristas en el globo gigante y mucho más. Funciones jueves y viernes seis y media de la tarde. Sábados cinco y siete y media. Y domingos doce de la mañana y cinco de la tarde. Circo Coliseo del cinco al quince de mayo en la carpa frente a Carrefour de Collado Villalba. Único circo en España a dos pistas. No te lo pierdas. Bueno, el circo y los ochenta que también son protagonistas con ese musical que tenemos estos días en Collado Villalba. Vamos a una información de carácter nacional e internacional y enseguida volvemos.